Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal, como siempre, Wilson te educa, dándote lo mejor para ti, para que puedas avanzar en educación, principalmente en el área de lengua castellana. Saludos para todos mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo, allá en España, Francia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, México, por donde quieras que observan este canal con el propósito educativo. Hoy te traigo cómo escribir un cuento realista. ¿Qué es el cuento realista? Pues, en una forma sencilla, como su nombre lo dice, realista, quiere decir que todo es real, que lo que va a suceder ahí, pues, prima de la realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar que lo que queremos contar, lo que queremos relatar, debe ir basado siempre en la realidad. Entonces, nosotros podemos decir que algunas personas hablaban de realismo, otros hablaban de otros temas. Hay realismo y hay también un realismo sucio, pero no vamos a hablar del realismo sucio, sino de este realismo, en el cual una forma sencilla para que tú sepas cómo escribir un cuento realista. Porque te voy a dar las pautas sencillas para que tú lo puedas escribir. Vamos entonces a la pequeña definición. Dice que es un relato real, como te lo decía, cuyo objeto es la representación de historias reales y son contadas de modo real. Valga la redundancia, pero así es. Todo es real. Aquí todo debe ser una forma no subjetiva, sino objetiva, para que el lector se encamine y pueda deducir acerca de lo que está pasando. Porque es que cuando hablamos de realismo, la persona se concentra, puede ser en la naturaleza, la importancia de la naturaleza, que nos genera a nosotros, las características que nos genera a nosotros en ese momento, ya sea la sociedad, las personas, la mujer, no importa lo que sea, pero siempre se va a basar en la realidad. Acá aparecen algunos principales autores realistas, como Charles Dickens, Emily Sola, también Honoré, Balzard, Gustav, Flower, Stendhal, también aparece Guy de Mazapán, que son unos de los creadores de cuentos realistas. Entonces, ahora sí, vámonos a los pasos fundamentales para que puedas escribir tu propio cuento realista. Primero que todo, ten en cuenta este primer punto porque es muy importante. Selecciona un tema en lo posible de actualidad, para que puedas documentarlo con tu observación directa. Puede ser algún evento noticioso importante. Eso no importa. Lo importante es que aquí el escritor debe ser objetivo, debe ser realista, y lo que está diciendo no debe ser algo meramente fantasioso, ya, sino realista. Por eso se le llama cuento realista. Segundo, reflexiona un poco sobre el tipo de narrador que te convendría más. Esto es importantísimo que escojas qué tipo de narrador te va a convenir a ti para este cuento que vas a hacer, porque algunos narradores no prestan para lo que quieres decir si no es realista. Uno que sepa todo, o un narrador personaje o protagonista. ¿A qué se refiere a uno que sepa todo? Ese narrador que sabe todo es aquel que nosotros lo conocemos como narrador omnisciente. Ese que está en todas partes, que conoce el pensamiento, conoce las ideas, tanto del que está actuando como el que no está actuando, pero que está metido en la obra. Entonces, mira bien que ese puede ser uno de los narradores que te puede servir a ti o puede ser el protagonista. Que cuente sus versiones de los hechos, que sepa qué es lo que está haciendo. Y por último, escribe unas situaciones básicas que desarrollarás en ese tema y con los personajes que has pensado, que has clasificado, que has tenido para tu relato. Hazlo de manera breve, es solo para que tengas una orientación y sepas cuál es el fin al que quieres llegar. Recuerda que puedes dejar la situación no resuelta para que los lectores, pues ellos mismos tengan la facilidad de crearse y decir qué quieren con el cuento. Si lo quieren terminar de una forma, si lo quieren terminar o para que quede abierto. En una forma elemental, en una forma sencilla, esto es lo que es el cuento realista y estos son los pasos para que puedas escribir tu cuento realista. No olvides visitar mi página www.wilson.educa.com. Aquí encontrarás más de 900 videos, todos educativos en lengua castellana, que te ayudará mucho a ganar el año escolar, a conocer gramática y todo lo relacionado con la lengua española. Además te invito a que me dejes un hermoso comentario y que te suscribas. Chao, chao, nos vemos muy pronto.